Buenos días compañeros y compañeras de esta Comisión de Edilicia. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy una cordial bienvenida a esta tercera sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Para el periodo constitucional 2021-2024, con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Monalá, Jalisco, me permito verificar si existe coro legal, pasando lista de asistencia. Regidor vocal, Guadalupe y señor Fonseca. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor vocal, Manuel Salvador Romero Cuero. Presente. Regidor, presidente, su servidor. Al momento se encuentran cuatro de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Monalá, Jalisco. Se declara coro legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan, siendo las 13 horas con 8 minutos del día 15 de diciembre del 2021. A continuación, me permito someter a su consideración el siguiente orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura de orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, fecha 19 de noviembre del 2021, de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Cuarto, lectura y correspondencia del asunto de competencia de la Comisión Edilicia. Quinto, propuesta y, en su caso, aprobación del plan de trabajo de la Comisión Edilicia. Sexto, estudio del reglamento para la presentación de servicios de aseo público. Siete, asuntos varios. Y ocho, señalamiento de la fecha y hora para la próxima sesión y clasura de trabajos. Si están de acuerdo, mejor donde el día y la atención se ha ordenado. Gracias. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, fecha 19 de noviembre del 2021, de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida, poseer de conocimiento a los presentes y ya haber sido circulada para su firma, y a lo cual, si están de acuerdo, se les solicita o expresen levantando su mano. Ahora bien, aprobada o dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido, igualmente, levantar las manos y hacer el acuerdo en el acta. Pues eso es suyo. Gracias. Conducía. Continuamos con los trabajos, pasando al cuarto punto del orden del día, en el cual consiste en la lectura de correspondencias y asuntos de competencia de la Comisión Edilicia, posee el uso de la voz al secretario técnico, posee el acuerdo de la CIA de Eblas, para que informe lo conducen. Por favor, secretario. Sí, como les dije, Presidente, y hago circular los dictámenes en desecho que derivan del oficio de Secretaría General, diagonal 008, diagonal 2021, los cuales han sido remitidos a los correos institucionales de estudio para su estudio. Es cuatro, señor Presidente. Pregunto a los compañeros regidores de esta comisión si es su deseo manifestar algo respecto del inicio de dictámenes, solicitando al secretario técnico y a ver el orden de los oradores. Sí, señor. Sí. Respecto a la información de los dictámenes, sí haría yo la petición para que se los hicieran llegar con un poco de tiempo para su revisión. Y otro punto importante que considero en el tema de los dictámenes es que hay un dictamen que es rechazado, que sería importante ver el número de acuerdos en que se presentó la iniciativa, así como la fecha de sesión urbinaria. El motivo es porque posiblemente se presentó esta iniciativa con distancia de trámite. Entonces, si nos gustaría de hacer remisión en cuanto a este dictamen. No podemos no votar, lo dejamos pendiente. Sí, está bien. Lo que entendí en la fundamentación es que de acuerdo al reglamento por la temporalidad ya no es procedente sin caminarlo. Así es. Yo, en mi parte, considero que sin obviamente dejar de lado el tema, poderlo rescatar y poder presentar otra iniciativa, que alguno de los regidores pueda presentar otra iniciativa, apegados al reglamento sí tendríamos que no dictaminarlo y lo desecho. Volver a retomar el tema. Pero ya no, de forma nueva, de nueva forma. Es que el reglamento es muy claro, creo que la justificación es muy precisa. Ya tendríamos el término y no tendríamos por qué dictaminarlo. Pero no es el tema. Bueno, dependiendo de... Si es un tema de incógnito, podríamos presentar una nueva iniciativa con turno a esta comisión para poderla revisar. No, sino antes revisar de alguna manera cómo fue planteado y ver de qué manera nosotros condenamos la cámara. Lo tenemos aquí, de hecho. Continuamos con el... Una vez concluido el debate... Sí, vamos a ir. Sí. Pregunto a los compañeros regidores que si están de acuerdo con los dictámenes señalados que lo manifiesten levantando su mano, solicitemos que el secretario tenga y lleve... Lleven la cómputa de la votación. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale su cómputa de votación? Sí. Ahí. Estoy de acuerdo con que los dictámenes. Me acuerdo, presidente, que los dictámenes han sido aprobados por la unidad de los presentes. Continuando con los trabajos de... Con los trabajos y pasando al quinto punto de orden del día que versa sobre la propuesta y en su caso aprobación del plan de trabajo de la comisión de edilicia, pregunto a los presentes compañeros regidores de esta comisión si es su deseo manifestar algo respecto de este plan de trabajo. Por supuesto, es una propuesta. Ya lo vieron en el plan de trabajo. Entonces, en general, pero más o menos nos enfocamos en los objetivos que debemos plantear. Y lo que es la función de la comisión, claro que ahí vamos a detallar ya en específico seguramente lo que tenemos que hacer, pero creo que es en general. Bueno, presidente de la comisión, Sí, yo hice la revisión del plan de trabajo y creo que, bueno, aquí sería bueno que nos esternara a usted de qué manera podrían o qué tienen programado para realizar las actividades, para lograr los resultados en las necesidades que se plantean en el plan de trabajo. Sí, sería, enseguida vamos a ver, vamos a solicitar unas mesas de trabajo, vamos a ver, con las mismas áreas que corresponden a servicios generales para que en esas áreas ya se vean temas específicos, por ejemplo, cementerios que tienen una problemática fuerte ahí, algunas otras áreas que ya lo veremos en meses de trabajo, ya de forma más específica, así es, con cada área, porque son, acuérdense que son 14 áreas las que corresponden directamente a esta comisión y que así retomarlo todo junto, pues sí sería un poquito complicado. Bueno, otra sugerencia que igual es una sugerencia para su consideración es que faltaría que agregaran la hoja, el adexo de la hoja de firmas de los regidores vocales para el plan de trabajo. Ah, ok. Si así lo considero. Si, no, no creo que haya ningún problema en relación a eso, lo podemos incluir allá, por supuesto. Gracias. Bueno, pues aprobados, continuamos con los trabajos del quinto punto, es donde empezamos, del orden de envía cabeza sobre la propuesta, y bueno, de la aprobación del plan de trabajo, eso ya quedó también, creo que estamos de acuerdo. Nada más con sus respectivas modificaciones. ¿Con la modificación esa que está diciendo? Sí. Una vez concluido este debate, propongo a los compañeros de regidores que estén de acuerdo, con el plan de trabajo, dispuesto, bueno, como me dijiste, levantando la mano, ese es el regidor. No informen, el secretario ya no hay ninguna situación. No lo sé, esto es por lo que me diga. ¿Oye? Continuamos con el sexto punto del orden del día, que versa sobre el estudio del reglamento para la presentación del servicio de aseo público. Quiero preguntar a los presentes su opinión respecto a dicho reglamento. El reglamento de aseo público tiene desde el 2011, y si es necesario, bueno, que entre todos opinemos, que lo analicemos, que lo veamos, que lo actualicemos, porque si nos hace falta, ya en el área de trabajo y en el área técnica. Ese se los vamos a arcar. Si ustedes gustan, hacemos alguna mesa de trabajo para ese efecto, para verlo, lo analizan, presentan, no sé si se ve lo conveniente, presentan compuestas en relación a eso. Gracias, señor presidente. Yo sugeriría, se preparara un turno a comisión para la revisión de este reglamento, y tal vez entonces sí, citar a las áreas para que nos presenten su plan de trabajo, en aras de entender qué adecuaciones tendremos que hacer en el reglamento para que ellos puedan tener mayores herramientas. Sería la propuesta, si la tienen a bien, la consideran, pero es que valdría la pena para darle la formalidad del proceso, y que evidentemente caiga en esta comisión la revisión de este reglamento, y nos pueda apoyar también la condición de reglamentos y puntos constitucionales, que es la que se encarga de analizar los precios. Primero hacer una mesa de trabajo con el área... El primero es el turno a comisión, para que le dieramos formalidad, ya con el turno a comisión, y podemos hacer meses de trabajo con las áreas, para que nos den su opinión, y entonces sí, que pudiéramos emitir un dictamen con las modificaciones pertinentes. Creo que es acertada la propuesta de revisarlo, son reglamentos de 10 años atrás, creo que ya ha cambiado mucho la ciudad, ha habido modificaciones urbanas, que evidentemente definitivamente impactan a la hora de la atención de este servicio tan importante, y creo que es atinado. Yo solamente le sugeriría, le diéramos esa ruta a ese proceso, e incluso podría ser usted mismo, el regidor presidente, ¿quién? Presente una emisión de trabajo con un turno a comisión, para que pudiéramos trabajar, y entonces sí, presentar un dictamen de modificación del reglamento, muy estudiado, muy analizado, y que les permita hoy a las áreas ejecutivas poder hacer su trabajo de mejor forma. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, creo que es importante, y es lo que dice aquí el regidor, para que le demos un curso legal, y aparte que lo veamos entre todos, y le demos la mejor respuesta principalmente a las áreas que lo necesitan. Bien, de lo anterior señalado por los compañeros elegidores, se advierte la necesidad de mesas de trabajo para poder realizar la propuesta adecuada, y necesaria para modificar el reglamento para este servicio público. Por un tanto, pues nos solicitamos que se hagan las mesas de trabajo, propongan una fecha, bueno, antes lo subimos al pleno, antes lo subimos a la iniciativa, nosotros habíamos propuesto que se hiciera una mesa de trabajo, pero por lo que señala, creo que es conveniente, y posteriormente hacemos lo de la mesa de trabajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, gracias. Ok. Por la unidad presente. Adelante. Ok. Continuando con los trabajos de, y pasando al séptimo punto del orden del día, que consiste en, si existe algún asunto vario, por parte de los presentes, por el cual solicito al secretario técnico, lleve el registro de los oradores. Si hay algún asunto vario, ¿Algún asunto vario que tengan que tratar en esta sesión? Nada más comentarles yo, que estamos trabajando en el tema de cementerios, estamos viendo alguna posibilidad, porque ya no tenemos, espacio para sepultar los puntos, no hay espacio, y hemos estado, y hemos estado, yendo incluso a los, áreas de, que posiblemente pudieran servirnos, para, para crear un nuevo cementerio, para tonalac, y que bueno, estamos en ese trabajo, nada más informar eso, es una de las áreas, que nos están preocupando ahorita, y el hecho de que, de que no hay donde sepultar a las personas, y es un tema, un poco complicado, y si, este, hay que, hay que darle solución. reconocerle, la preocupación del interés, creo que es un problema, de 8, 12 años, que, que se ha presentado en el municipio, como aportación, nada más, al proyecto, al trabajo de investigación, que entiendo está haciendo, la complejidad va a estar, en los planes parciales de desarrollo, y la permisibilidad, para que exista un pandemia, es muy complejo, sin embargo, sí creo, que desde el pleno ayuntamiento, pudimos, impulsar, modificaciones, que nos permitieran, que fuera su posible, dado que sí, efectivamente, es una necesidad, sentida, del municipio, y felicidades, por la, por la, es urgente, es urgente, la vimos que es un poco urgente, y por eso, hemos estado, retomando ese tema, tomando ese tema, sí, bien, pues no, no hay más, en relación a los temas, continuando con los trabajos, pasando al, al séptimo punto, del orden del día, que consiste, en si existe algún asunto, vale, bueno, ese ya lo habíamos visto, o sea, que te deten, con los que están, de acuerdo, este, nada más, agradecer, pasamos al último punto, al orden del día, que tiene que ver, con el señalamiento, de día, y hora, de la próxima sección, la dejamos, la fecha, abierta, y en su momento, convocamos, por escrito, para continuar, con los trabajos, muchas gracias a todos, siendo las 13 horas, con 25 minutos, de este día 15 de diciembre, del 2021, vamos a concluir, a la presente, sesión de la Comisión, de la Comisión, de Servicios Públicos, Municipales, gracias, por su asistencia, y,